¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cierrelo y proteja la perforadora! ¡Vamos a ver! ¡Ja! ¡Pobrecito el pendejo! ¿No hay bombitas por aquí? ¡Aquí hay bombas, aquí hay bombas! ¡Me voy, me voy, puta madre! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No me perro! ¡Cerré el hoyo, cerré! ¡Cerré el hoyo! ¡Oh, Dios! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¿Por dónde? ¡Ten cuidado, wey! ¡Ten cuidado! ¡Este cabrón, este cabrón, este cabrón, este cabrón! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya estoy ahí! ¡Carajo! ¡Ja! Ese pendejo se atreve a salir así nomás ¡Ataquen! ¿Cómo ves a tu cuarte? ¡Está ronco! ¡Betty ya casi está arreglada! ¡Sí, sí, sí, pendejo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú y Betty que le ponen nombre! ¡Qué viejo tan ridículo! ¡Le pondría! ¡Le deberías de poner un nombre cabrón! ¡Como yo le puse a mi PlayStation! ¡A mi PlayStation yo le puse el lobo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Eso ya no es ridículo! ¡Ya no! ¡Cállete, cállete, nene! ¡Me tiene enferma tú, Betty! ¡Digo, me tiene enfermo! ¡Qué feo que me digo! ¡Ya me voy, pues! ¡Ya me voy, pues! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Uff! ¡Ajá, y luego! ¡Ay, Dios! ¡Huevo! ¡Ay, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Estas mamadas! ¡Gracias por la ayuda, Kelly! ¡Ya sabes, Betty! ¿A quién carajos le están disparando a estos güeyes? ¡Recibido, 1-8! ¡Fantástico! ¡El grupo de perforadoras 3 necesita apoyo! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡KR-1-8 en camino! ¡K-R-1-8 en camino! ¡ entendermos la nuestra! ¡Eto es AMBRE! ¡Littleנ Millennium 2014! Hay que tener cuidado, amigos. ¡Solo tengan cuidado y no se caerán! ¡Si, sólo eso! ¡Qué pedazón, qué es eso, son perros! ¿Donde? ¡Uuuh, güey! A ver, deja, voy arriba, güey. ¡No, no digas eso!. No digas eso. O sea, desil, desil, desil... Toma pinche perro, toma Y se está sobregaritando esta madre Empuja esa madre Empújala Empuja esa madre Empújala Empuja esa madre Empuja esa madre Empuja esa madre Toma pinche perro Toma, toma, toma Muérense perros Canten todos, canten todos Canten todos mi canción Dían todos ¡Iralo! ¡Maldita sea! ¡Ándale pinches perros! ¡Tomen esto, tomen esto! ¿Ya se murieron? Bueno, ahora sí podemos seguir Canten todos Canten todos ¡Maldita sea! ¡Mueran perros! ¡Mueran como los perros que son! ¿Ya se murieron? Ahora sí hay que cantar ¡Canten todos! ¡Canten todos! ¡Canten todos mi canción! ¡Qué bonito paisaje! ¡Maldita sea! ¡Muéranse! ¡Muéranse perros! ¡Como los perros que son Y siempre serán! ¿Qué pedo? ¿Qué se escucha? ¡Ay, güey! ¡Pinche Dom! ¿No te puedes cuidar solo? ¿Qué no te educó tu jefa A cuidarte solo? ¡Uff! ¡Vale de ganchos! ¡Más grapplers! ¡Ándale! ¡Así, así, así! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Despreocúpense! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Muerte, muerte! ¿Y ahora qué va a pasar, Dom? ¡Oh! ¿Y ahora qué va a pasar, Dom? ¡Dom! ¡Solo cabe uno! ¡Ay, cabrón! ¡Pues entonces, toma! ¡Toma, hijo de perra! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Vamos por ello! ¡Mato el conductor de la... ¡Perforada de asalto secuestrada! Muerte perro, ya se murió Ya se murió, ya, ya, ya Ya, pobrecito, pobrecito Oigan y nada más llegamos nosotros Y si mejor hubiéramos aprovechado esa Esa madre nosotros Buen trabajo, perdimos una nave Una nave, que vale Recibido, determinando coordenadas de lanzamiento Control fuera Control fuera Y ahora mi nene ¿Y ahora pa' dónde? Ah, no, aquí vienen varias, mira, varias excavadoras Está bien, está bien Entonces vamos bien Ahora que pitos ¡Uh! ¡Fucking Brumac! ¡Toma, toma, toma! Ándale, por perro Recarga, recarga, recárgala a esta madre ¡Uh! ¡Uh! ¡Pobrecito! Comentar el ataque, ok Aquí viene un gordito Y luego le damos Pero el helicóptero lo... Se lo chinga el helicóptero Y yo lo estoy dando Así lo comento ¡Ja, ja! Comedia, comedia guerrillera ¡Hijos de semana! Se enojó Se enojó por el chiste tan malo que me eché ¡Ándale, por perro! ¡Ahí, pobrecito! ¡Muerte, muerte, estúpido Brumac! Ya se cayó ¡Muéranse, perros! ¡Muéranse! Aunque uno se va a morir Aunque uno ¡Yiii! Porque abordan mi maldito Mi maldita nave Es nave Yo digo que sí ¡Oh, Dios! ¡Otro Brumac! Muerte, muerte, perro Muerte, perro Muerte, perro En toda tu cholla En toda tu cholla ¡No mames! Lo volteó este, güey Ok A nosotros no nos va a voltear ¡Ay, cabrón! En toda tu boca En toda tu boca En toda tu boca Y... Así como si fuera tan fácil, güey ¿Por qué no te sales volando, animal? ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? Cuidado con el Corpser Mira, pinche Corpser Que te voy a madriar, eh Te voy a madriar ¡Ahí estoy! ¡Aquí estoy en la torreta! ¡Aquí estoy en la torreta! ¡Oh, le destrozamos la cholla! Y así es como llegamos al... Al Longtown ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Me salvaron mis tatuajes Gracias a Dios que los tengo ¿Ese no está ahí? Sí, te dije que él era difícil de matar Bajemos ahí ¿Ese no está ahí? Porque ya está acá Arriba, arriba la comedia Arriba El destino nos une de nuevo ¿No, Marcos? Eso parece Bienvenido de nuevo a Delta, Tai Siéntolo de tu pelotón Todo ocurre por alguna razón Sí, sí, sí No diré nada de eso Suena muy sabio La trailera Pues dejó de actuar Arriba la comedia otra vez Bien, Delta Diríjanse al monumento del centro de la ciudad Ese es el mejor lugar para perforar Está bien Y ya, Fede, lo dejan hacerte chistoso Esto es una cosa seria Ya oíste, DC Te llevaremos hasta allá ¿Qué? Escolté la perfuadora La perfuadora Ok ¿Por dónde? Ahora abrimos esta puerta Ok Hace mucho que pasé el Gears Entonces Este No me acuerdo ya Casi de nada Me acuerdo ¿Qué pasa? Obviamente Los Gears Los Gears Los utilizan Como minas terrestres Se los advierto Deben limpiar el camino Para que Betty pueda pasar Los Gears son asquerosos Y a Betty No le gustan nada Este wey Toma Los Gears son asquerosos Se va a morir Este petejo Muerte Son unos golpes Son unos golpes Es suficiente Bien, bien, bien Lo hemos logrado Lo hemos logrado Amigos ¿Y ahora para dónde? Ok Debe ser para acá abajo ¿No? Yo supongo Yo supongo No, por acá abajo no es No tiene nada Toma, nena ¿Tal vez es por acá? No Ok ¿Pero aquí encontramos munición? Oh Mira por dónde Dom Dinos, Dom ¿Es por acá? Recuerdo cuando tomaron Landa Durante el invierno De todo Fue un gran presagio Es increíble Que un lugar tan próximo A Jacinto Lleve tanto tiempo Bajo el control De los Locust Deberíamos haber atacado Hace años Seguro que la Koch Tenía sus motivos Aunque probablemente No eran muy buenos Eso sí Eso sí Bien hecho Bien dicho Este Tu Finis Ahí no No, 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 no Wey Afortunadamente Sabía hacer eso Oh Oh no Oh, me van a matar Oh Dios Oh perro Toda pendeje Espérate, espérate Ahorita veo el punto de 3 Oh Dios Más cacas Más cacas aéreas ¿Las vieron? Control Uh, que huevos Uh Tomen perros Tomen perros Uh Aquí voy Aquí voy Muchachos Oh Dios No tengo una francotiradora Por acá Cámara Cámara Distráigalo Cámara Distráigame Ese pendejo Oh Dios Listo Un helicóptero Llegó después Correle, correle, correle Que hay más de estos cabrones Hay más de estos cabrones Ten cuidado Marcus Fenix Los locos son Criaturas traicioneras Son cariñosas Con sus manadas Pero son traicioneras Ayúdenos Porque somos putos Oh Cámara Ándale Ándale Ahí está Muchas gracias Wey Control, Delta despejado Detacado De pedir ayuda Las perforadoras necesitan Una patrulla aérea En Barrington Square Cambio Recibido, Control 3-6 está en camino Nos vemos, Delta Recibido, gracias 5-1 Nos vemos, Delta Sigamos avanzando, Delta Cole Nos vemos del otro lado Está bien Ya lo sabes, nene Ya lo sabes, nene Ok Control, cuánto dispara La zona de perforación Poco Está justo pasando ese túnel Sí, sí, mamacita Recuerden que sus excavadoras De transporte Están calibradas Para acabar Desde el monumento Central de la ciudad Van a tener que ayudar A los camiones A alinearlas correctamente Afirmativo Delta fuera Afirmativo Yeah 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 Oh, ¿qué es eso? ¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué no nos dan linternas? Ja Ja Yo tiene razón Fuerza o luz ¿Qué quieres decir? Que prefiero llevar un arma de repuesto A llevar una linterna Ah, sí, cabrón No, no, no Yo diría que más oscuro Que el culo De la mamá de Dom Ah, 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 ah Oh, oh Pinche Dom ¿Cómo ves a tu jefa, güey? Oh, otra madre Ah, sí, a golpes, a golpes Nomás denle de golpes ¿Qué haces usando francotirados Contra ese güey? Son golpes Son golpes, nene Muéranse, perros Muéranse Y pinche Dom Como eres idiota, güey Como eres idiota, Ty El muchacho se está rifando El chavo El chavo se está rifando ¿Viste como digo? Levántate como un hombre Oh ¿Ya se murieron? Falta uno, falta uno Falta uno Ahí están Camara, voy a usar mi escopeta, eh La voy a usar La boa Oh, que la chingada Se oyen más de estos güeyes ¡D, nene! Como... Como le hacen estas cositas, ¿no? Como... No puedo romper aquí A ver Como seas pendejo, FedeLow Dizzy, un poco de luz Sí No te preocupes Le estoy cubriendo el culo Pero me atacan por enfrente Oh Oh, my God ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como son pendejos, ¿verdad? Los monitos estos Como... Como son, ¿verdad? ¡Quítate, nene! Oh ¡Pete, pete, pete! ¡Pete, pete, pete! ¡Mírelo! ¡Niño! ¿Dónde vas? Esas madres Solo quieren amor Solo quieren un poco de El delicioso ¡Jode su pinche madre! Toma, perro Toma, 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 perro Toma, toma, perro Toma, 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 perro Toma, toma, toma ¡Pinche cabrón! ¡Eh! A mí no me vengas con esos Escupitajos, güey ¡Cámara, que se muera! Ya se murió ¡Eh! ¡Qué asquerosidad! ¡Qué asquerosidad! ¡Punto de control! ¡Qué asquerosidad! ¡Qué asquerosidad! ¡Morteros! ¡Cañones! ¡Sí! ¡Cuánta madre! ¡Tejados, hotel! ¡Tejados! ¡Morteros! ¡Muerda, cabrones! ¡Muchis cabrones! ¡Eh! ¡Ay, güey! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Me dijeron que aquí está el hotel! ¡Aquí está! ¡Che cabrón! ¡Maleducado! ¡Contéstame! ¡Toma, perro! ¿Qué dijiste, no? Este güey se va a dejar ¡No, no, no! ¡Claro que no! ¡No! ¡Yo te cubro, güey! ¡Yo te cubro! ¡Mira, este imbécil! ¡Está haciendo a la mamada! ¡Muerte! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aaah! ¡Vale! Utilice el monstruo para abrir una estrada para su pelotón ¿Cuál? ¡Oh! ¡Esa! Ok Para colgar el monstruo, mantenga el posado Y para establecer la distancia de disparo, mantenga el RT Y en continuación, suéltalo para disparar ¿Así? ¡Uy, sí! ¡Bien! ¡Y listo! Me voy a llevar esta madre si no te molesta Me la voy a llevar toda ¡Pinche cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Cabrón, mira! ¿Qué tal, compa? ¿Dónde está tu brother? El que se murió No, o sea, ¿dónde está? Estos son los cantantes, ¿no? De bandas así como Slipknot Como... Como este... Como... Como Venom Como bandas como... Como este... Todas las que cantan el gore, ¿no? En la que cantan el gore, ¿no? ¡Ha, ha, ha, ha! ¿Ataque tu madre? ¿Quiere que se puede...? Este cabrón, como usa la comedia en la guerra, ¿no? Como dijo paseo y pues no, sabemos que no, es un paseo ¡Chinga, no se hace eso! ¡Ándele, ándele! Este voy como chinga con Betty Proteja a los ataca del ataque de los brumag Que pendejo estoy Proteja, la perforadora del ataque de los brumagos Ah, no mames, le desgracié a la cholla a este pobre güey ¡Ay, se murió! Ese güey como jode, que con su Betty, que con su Betty ¡De nuevo muchachos! ¡Buen trabajo! ¡Vele a barbacoa de brumag! Maldita sea, vaya a cementerio Estas asquerosas larvas se cagaron por todas partes ¡No respetan a los muertos! Aquí hay enterrados muchos y muy buenos soldados de las guerras del péndulo Que ahora nos vendrían muy bien Así es, hay que llorarles los muertos Hay que llorarles Bueno gente, hasta aquí vamos a dejarles En este episodio de Gears of War Espero que les haya gustado Que se hayan divertido mucho, Gro No voy a dejar meta de likes en esta ocasión Lo vamos a dejar A la consideración de los comentarios Claro que sí Pero por mi mitad ¡Eh, que huele con mi lengua! Por mi parte ha sido todo gente Muchas gracias ¡Bye!